bueno gente llegó el día donde nacieron los pollitos después de 20 días de espera nacieron lo que tengo que decir es que eran 5 huevos pero nacieron 3 se le va a presentar acá a ver si esperen que voy a ativar el flash y ya regresamos bueno ahora si ya ya ativé el flash para mostrarles mejor y mejor iluminación acá está ella ya cumplió los 20 días tenía 5 huevos pero lamentablemente uno y el otro los dos estaban podridos creo uno se hizo podrido y el otro no se bien bueno acá está abajo están los 3 obviamente está curulando acurrucando y la voy a levantar las quiero dejar que no quiero molestarlo mucho porque ahí está uno blanquito y da igual eso creo que son hembra no sé bien ahí está la madre como le decía el otro 2 eran 5 huevos pero todos no nacieron pues estaban podridos no sé bien bueno gente espero que les haya gustado el vídeo tipo de esta espera tan grande bueno 20 días yo le voy a resumir los días de a poco en un vídeo para llegar a este hasta el día de los nacimientos del pollito bueno gente eso son 3 y la gallina cumplió los 20 días bueno gente espero que les haya gustado el vídeo algo nuevo para el canal que capaz que entre entre la semana que viene o esto van a venir nuevas cosas para el canal y eso bueno gente espero que les haya gustado el vídeo y este esto no hay idea que hice que les traje bueno gente nos vemos chau y y y y y y y y